No porque el alcalde sea malo, no, no es por eso, es que la ley le exige que tiene que ser agua potable. ¿Cuál es la solución? Ya para terminar, ¿cuál es la solución? Primero, que la comunidad se organice. Segundo, que la comunidad se legalice, que legalicen el acueducto, que actualicen su legalización que ya tienen. Y los que no están legalizados, que nos legalicemos. Y tercero, que cumplamos con la ley 1176, y ya les digo en qué consiste el cumplimiento. Cumplamos con la ley 1176. Si logramos, oído, si logramos legalizarnos con todos los papeles al día, que significa personería jurídica, el RUD ante la DIAN, tener el RUD, y tener concesión de aguas, estar Cámara de Comercio, que es la personería jurídica, Cámara de Comercio, el RUD ante la DIAN, la concesión de aguas ante la CAAS, inscritos en la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Santander, y cumpliendo lo que dice la ley 1176, nadie, absolutamente nadie, nos puede echar mano. Si ustedes están cumpliendo, están legalizados y cumpliendo con la ley 1176, nadie va a poder detenerles a poder echarle mano a su acueducto. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Cuál es la responsabilidad? Que nos toca cumplir, además de legalizarnos, que la legalización consiste en reunirnos, ponernos de acuerdo, ponerle amor, ponerle cariño, ponerle energías, ponerle salud, ponerle responsabilidad. Hacer el chino. Hacer el chino. ¿Sí? Y echar el cuento. Y el cuento es qué nombre le vamos a poner al chino, cuándo nació el chino, cuántos son, cuántos son los papás, las cédulas de ciudadanía de los papás, todo eso va en los estatutos. Y hacemos un acta de constitución. Un acta de constitución. Vamos, pagamos en el banco agrario, la boleta fiscal, pagamos en cámara de comercio, nos inscribimos, etcétera, etcétera. Luego sacamos, tramitamos el RUT ante la DIAN y si ya tienen concesión de aguas, listo, si está vigente, no tienen problema. Listo. Y quedamos legalizados. Ese es un primer paso. Segundo paso. Cumplir con la ley 1176. Y la ley 1176 dice lo siguiente. El agua tiene que ser apta para el consumo humano. Y la 1176 nos dice, si queremos seguir manejando nuestro acueducto, tiene que el agua ser potable, apta para el consumo humano. ¿Cuál es el lío? El lío es que el Estado, el Estado manda construir plantas de tratamiento y una planta de tratamiento para una vereda como estas, el agua le saldría muy costosa. Hay un decreto que dice, el agua tiene que ser apta para el consumo humano. Y apta para el consumo humano es aquella que se utiliza en bebida directa. O sea, en guarapo, en jugo, en limonada o directamente, así, purita. Y segundo, la que se utiliza en preparación de alimentos. Pero esa va a hervida. Y esa va a hervida. Significa que el agua potable que necesitamos es poquitica. Si se potabiliza con químicos, oído, si se potabiliza con químicos, quiere decir que el agua que utilizo para lavar la ropa, es potable. ¿Cierto? Viene con químicos y vale. El agua que le zampamos al sanitario, viene con químicos. La pregunta es, ¿yo necesito agua apta para el consumo humano para echarle al sanitario y se lleve todo eso? ¿Para qué? Conclusión. Legalicémonos. Primero, pongámonos de acuerdo, metámosle amor, ganas, energía, tiempo, hay que sacar una platica, meterle una platica, porque vale, vale la legalización. Y todo lo otro que ustedes dijeron. Después de estar legalizados, miremos cómo potabilizamos el agua en cada casita. Pero el agua solo de la cocina, no necesitamos potabilizar más nada. Solo el agüita de la cocina. Solo unos litros al día. No es mucho lo que se va. Eso es lo segundo. Y tercero, empecemos, nos toca empezar a cumplirle con la ley 1176, que es lo más jodido. Las dos muestras de agua y la contabilidad. Y que nos sale costoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conclusión, padre. Lo que podemos hacer, conclusión. Legalizados, potabilizando el agua, unámonos a una organización más grande. A una organización más grande. A una organización que ya esté inscrita en la superintendencia de servicios públicos. ¿Por qué? Porque si logramos hacer eso, si logramos unirnos, como acueductos, en vez de tomar dos muestras por cada acueducto de cada vereda, se toman dos muestras por todas las veredas que estén organizadas, que estén inscritas en esa organización más grande. Hay dos posibilidades. Una, crear la organización nueva. O dos, unirnos a Acuascop. Acuascop. Sabaneta, etcétera, etcétera. Los que hayan. Unirnos, unirnos como comunidad, hacer una sola organización para dar agua potable. Unirnos de Acuascop, otros con agua propia. Y estamos unidos a Acuascop para ahorrarnos una serie de cosas. Las muestras de agua, la contabilidad que les puede Acuascop ayudar a llevar, lo que tiene que ver con los informes que hay que mandar al suite. Si logramos hacer eso, nadie les va a poder echar mano a sus acueductos. ¿Qué es lo que busca la parroquia? Oiga, que no nos encuentren con los calzones abajo. Sino que cuando lleguen, ya estamos legalizados, estamos organizados, y estamos buscando la manera de potabilizar el agua. De aquí a dos años, más o menos, aproximadamente, vamos a tener que tener todos agua potable. Entonces empecemos a pensar desde ahora. Bueno, de verdad que un saludo para todos. Estamos aquí en la vereda San José Alto, del municipio de Garichara. Estamos adelantando un proceso con la colaboración de la parroquia y del Secretario de Pastoral Social de fortalecimiento de la organización del acueducto. Queremos que se fortalezcan todas las corporaciones de acueducto veredales donde no lo hay que la gente se organice y organice bien su acueducto para tener una buena administración. Hemos tenido buena participación. Realmente esto no se pudiera realizar si no tuviéramos el apoyo de la parroquia y de Cepas. Quiero también aprovechar para contarles un poquito Acuascoa ha venido suministrando el agua a todos los usuarios de los tres municipios que dependen del acueducto común desde el 26 de abril sin que se haya utilizado ninguna otra fuente en ninguno de los municipios. A hoy, agosto 6, tenemos la represa faltando 4 metros con 35 centímetros para alcanzar su máximo nivel recordando que en el mes de mayo habíamos bajado 13 metros el nivel. Esto quiere decir que ya hemos subido aproximadamente 8 metros y medio el nivel muy bueno, gracias a Dios, gracias a las lluvias y aspiramos que en el mes de noviembre tengamos la represa en su máximo nivel y que de aquí en adelante no tengamos posibilidad de carencia del recurso de agua. Esto lo digo teniendo en cuenta que la gente, todos aprendimos mucho de esta crisis y de que hoy en día ya sabemos que debemos aprovechar las aguas lluvias utilizarlas para así aminorarle el peso a la represa del común que si sabemos administrar bien el recurso y utilizarlas o aguas lluvias seguramente de aquí en adelante no nos vaya a faltar. Le agradezco realmente a Telenueve el que nos dé la posibilidad de como informar a la comunidad lo que estamos haciendo y lo que pensamos que se pueda hacer con el recurso agua. Y finalmente, con la Santa Misa y un almuerzo comunitario se da por terminada esta capacitación que dio como resultado grandes iniciativas para organizarse y prestar un mejor servicio de agua potable.